¡BUNCE! En DL2 Ya que con la llegada del capítulo 2 La cazadora y la arpía Llegaron nuevos desafíos para conseguir Nuevas armas y skins Este nuevo capítulo es igual al capítulo 1 Que ya había salido El cual consiste en hacer contratos Para conseguir fichas y muestras de mutación Que después puedes cambiar por estas armas Ya teniendo todo esto explicado Vamos con las 6 nuevas armas legendarias Que puedes conseguir en DL2 Empezaremos con la más débil Hasta la más chingona La más poderosa Así que en el top número 6 Tenemos el martillo antiguo Que cuenta con un daño de 461 Y su lema es Es casi una pena usar una antigüedad como esta Para conseguir esta arma legendaria Necesitas llegar al nivel 10 con la cazadora Pasamos con la arma número 5 La cual es la rompehuesos Que cuenta con un daño de 527 Su lema es ligera Flexible y versátil Perfecta en manos de un cazador experto Para poder adquirir esta arma Necesitamos llegar al nivel 8 con la cazadora Mediante los contratos No se preocupen En un momento les explicaré Cómo consiste todo esto De los contratos de la cazadora Pero por lo mientras Pasemos con el top número 4 Que es la exterminadora Con un daño de 576 Lista para matar un demoledor O matar un mutante Para conseguir esta extraordinaria arma Necesitas llegar al nivel 6 Igual con la cazadora Ahora continuaremos con otras dos armas Que de igual forma son legendarias Pero son un poco inusuales En el top número 3 Tenemos el arco pesado Sin un daño establecido Es mucho más pesado E irresistente Que un arco normal Ahora ¿Por qué menciono Que no tiene un daño establecido? Bueno Porque en el juego No te da O no te marca Un número exacto De cuánto daño tiene Solo te menciona Que es mucho más poderosa Que un arco normal Y por eso La coloco en esta posición El arco pesado Se consigue Hasta el nivel 4 Con la cazadora Ahora pasemos Con el lugar Número 2 De esta lista Y aguas Que la cosa Se está poniendo Seria Se está poniendo Chingona En el puesto Número 2 Tenemos La ballesta De cazador Con un daño No establecido Perfecta Para los que Viajan mucho Por eso Se modifican Para que sean Ligeras Y personalizables Al igual que el arco La ballesta No tiene un daño Establecido O el juego No te marca Un daño Con un número Solo te dice Que es más poderosa Y muy resistente Así que Desde mi punto De vista Creo que la ballesta Es un poco Más poderosa Que el arco pesado Para conseguir Esta ballesta De cazador Se necesita Llegar Al nivel 9 Con la cazadora De cazador De cazador De cazador Estas 5 armas que acabo de mencionar pertenecen al capítulo 2 la cazadora y la arpía. Los desafíos de este evento consisten en cazar a la arpía la cual es una variante de un zombie y recolectar muestras de mutación. De igual forma te pide eliminar portadores de la peste los cuales son renegados e infectados por la arpía. Ahora si como dicen los cuales los chupo la bruja. ¿Entienden? Porque los infectados, porque los infecta la arpía, que le dicen bruja. Así que cuando le dicen que chupo me refiero a que mejor continuemos. La mayoría de los desafíos que te pide la cazadora consisten en estos 3 puntos que te acabo de mencionar. Ya teniendo todo esto claro pasemos con el top número 1 y actualmente la arma más poderosa de DL2. La cual pertenece al capítulo 1. Y con ustedes en el puesto número 1 tenemos a la chinoarashi. La cual cuenta escuchen bien con un daño de 642. Y su lema es Harper reconoce que es una obra de arte. No, no, no escorpión discúlpame por interrumpirte pero lo tengo que decir. Esta arma es una chulada. Para conseguir esta chulada de espada ahora tenemos que hacer los desafíos de Harper en el capítulo 1. Rastro del corredor nocturno. Ya que esta arma se desbloquea hasta el nivel 20 de dicho evento. Como lo recordaremos los desafíos de este capítulo consisten en jugar de noche. Y matar volátiles, ahulladores, colmenas, etc. Y bueno estas son las 6 nuevas armas legendarias que acaban de salir actualmente en DL2. Ya solo para recordarles que las primeras 5 armas que mencioné de la lista se consiguen en el capítulo 2 y la última en el capítulo 1. No lo olviden. De igual forma si se quedaron con alguna duda o no expliqué algo bien me lo pueden decir sin ningún problema en los comentarios. Ya por último la cereza del pastel. Quiero mencionar el nuevo evento que acaba de salir en DL2. El cual consiste en matar muchísimos zombies, literal. Dicho evento cuenta con 3 retos con sus respectivas recompensas. El primero consiste en matar un zombie y nos darán de recompensa una ficha de la cazadora. El segundo reto consiste en volarle la cabeza a mil zombies y la recompensa es un bate mecánico. El cual no es un arma legendaria pero está bastante fachera. Está muy chida, tiene un buen diseño y además es el primer bate que sale en DL2. Y el último reto o desafío como le digan es un reto para toda la comunidad. El cual consiste en matar, escuchen bien, a 120 millones de zombies. Es que la neta es una locura. Así que vamos a echarle ganas todos para conseguir la recompensa. La cual es una máscara de smog. Si llegamos a conseguir este último reto por supuesto lo traeré al canal. Y bueno amigos ahora si esto sería todo por el video de hoy. Espero les guste y lo más importante les ayude muchísimo. Ya se la saben si les gustó el video no olviden dejar su chulada de like, comentar y suscribirse. Como siempre yo me paso a retear. Cuídense mucho, pórtense muy bien, tomen mucha agüita y hasta la próxima.